Hoy nos visita un físico de Valdepeñas, Castilla-La Mancha, España. José Luis Crespo, famoso entre los cibernautas, por sus videos sobre física en las redes sociales, dedicados a mostrar lo increíblemente loco y cuántico que es el universo. Bienvenido QuantumFacture, perdón, José Luis. ¿Qué tal Sammy, cómo estás? José Luis es, ¿youtuber, edutuber, o divulgador científico? Yo diría que soy divulgador científico, y dentro de ahí, pues soy youtuber. ¿Para quién es QuantumFacture y cómo decides de qué hablar? Normalmente son cosas que me encuentro. Normalmente siempre estoy leyendo, siempre estoy aprendiendo muchas cosas que me interesan, y de vez en cuando aparecen cosas que son muy curiosas y muy interesantes. En ese momento decido contárselas a todo el mundo, dentro de QuantumFacture. ¿Cuál consideras uno de los mayores retos de la divulgación científica? Yo creo que el mayor reto es encontrar planteamientos que sean nuevos. Yo creo que hay mucha divulgación científica como que se repite todo el rato, que se hace siempre la misma. Donde está el reto de verdad es en encontrar historias nuevas o nuevas formas de contar, ya cosas que ya se han contado, o bien cosas también nuevas. La innovación en la divulgación yo creo que es lo más difícil. ¿Para qué les sirve la divulgación científica a los jóvenes que estudian el nivel superior? Yo creo que por un lado les inspira, les da ganas de seguir aprendiendo. Por otro lado, yo creo que muchas veces cosas que contamos a nivel de divulgación, luego les sirven en sus clases, les permiten entender cosas que son conceptuales. Y yo creo que la más sencilla de todas. Les divierte, les entretiene, están aprendiendo cosas que son científicas y están pasando un buen rato. Yo creo que eso es bastante útil. Cuando no pienso en ser físico, ¿para qué sirve entender física? Yo creo que por un lado es una cosa muy interesante y puedes pasar un buen rato, pero por otro, vivimos en un mundo en el que la ciencia forma parte de nuestras vidas. Y ya sea porque alguien te intenta, por ejemplo, timar y te intenta vender una cosa que es científica, y tú puedes decir, un momento, esto no es científico, esto me están timando, es una mentira. Tener esa capacidad yo creo que es súper útil, a la vez que mucha gente te puede convencer de cosas que no son, como por ejemplo, que el cambio climático no existe. Si sabes de ciencia, puedes tomar mucho mejores decisiones en tu vida. Lo primero que te viene a la mente cuando escuchas energía nuclear. Que deberíamos apostar un poquito más por ella. Y cuando escuchas cambio climático. Que es el problema de nuestro siglo. Y cuando escuchas museo. Un lugar en el que, un lugar que debería ser a lo mejor mucho más práctico que lo que normalmente es. ¿El video más loco que has subido? Uf. Yo creo que por locura, 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 en el que explico cosas de relatividad especial con hamburguesas. ¿El video más difícil que has realizado? Yo creo que el más difícil fue... Yo creo que el más complicado fue el que intenté explicar cómo funciona un bit cuántico que está dentro de un ordenador cuántico. Súper difícil. ¿Tu mayor satisfacción? Yo creo que la mayor satisfacción es cuando realmente ves a la gente que te sigue por internet. Porque normalmente todos son números y no los ves del todo como personas. Y cuando realmente vienes a eventos como el de hoy, te das cuenta de que son personas de verdad que te lo agradecen. Yo creo que no hay nada más... No hay una recompensa mayor que esa. El libro inolvidable. Yo creo que la guía del autoestupista galáctico es un libro fabuloso. Tu comida y bebida favorita. Uf. Una buena tortilla de patatas es algo casi místico para mí, totalmente. Y la horchata que hacemos en España, que es una bebida que a mucha gente no le gusta... Me encanta, me encanta. El lugar donde perderse. Una ciudad muy histórica, muy histórica, de estas que sabes que son súper antiguas, a mí me parece una cosa muy inspiradora. Tu museo favorito. Hay un museo en Nueva York que se llama el Momaz. No el Moma, el Mo-Maz. El único museo de matemáticas del mundo. La leche. El futuro. Volveremos, seguro. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Que sea la primera de muchas que nos visitas en el IPN. Te esperamos en el Museo Tesosomo. Gracias por ver el video.